Está finalizando junio del 2022 y hasta hacia este momento hay alrededor ya de dos meses, casi dos meses, en que el mundo ha atestiguado el desarrollo de la viruela del mono fuera del África, lo cual no había ocurrido en las décadas anteriores. Hay que decir que estamos un tanto predispuestos por lo que nos ha pasado con COVID-19 y quizás estamos viendo un problema que en circunstancias distintas no le hemos dado la importancia, no le hubiéramos dado la importancia que le hemos dado sin quererlo minimizar y por eso me voy a referir al problema de la viruela del mono o monkeypox en relación a qué es, cuántos casos tenemos, cómo se presenta, cómo es que se contagia, se diagnostica, se trata, qué pronóstico tiene, algo muy importante, ya es una pandemia y finalmente si tenemos vacunas para eso. ¿Qué es? Pues es un virus, es una enfermedad causada por un virus que es de la familia de los virus que daban la viruela ancestral, esa que en digamos que hasta la media y hasta siglos recientes mató a millones de personas, una de las enfermedades más graves que ha enfrentado la humanidad, es pariente digamos el virus de esa viruela, esta es una forma digamos atenuada de la viruela. Es una enfermedad que se describió, es un mal nombre, viruela del mono, pero se describió primero en monos en 1958 en una colonia de monos en Dinamarca y se le quedó el nombre, es un mal nombre, de hecho la organización mundial de la salud ha dicho que se necesita trabajar un nombre diferente para eso. Hacia 1970 se escribió por primera vez en la república central africana en un niño y de ahí se ha descrito que existe, que existen diversos países, sobre todo en la región central de la África donde existen del tipo 1, digamos la viruela del mono más grave y en la región occidental, por ejemplo en Nigeria, Gabón, Sierra Leona, la parte occidental del África en donde se tiene de manera endémica o el virus de tipo 2 que por fortuna es menos grave, ese es el que ha salido del África y el que está ocurriendo ahora en buena parte del mundo. Hacia este momento hay ya más de 4 mil casos en el mundo confirmados de acuerdo con algunos de la Organización Mundial de la Salud y algún sitio de internet que es Our World in Data, lo pueden consultar allí y está ocurriendo ya en más de 40 países de acuerdo con eso mismo y por eso vamos a preguntarnos hacia el final si esto ya es una pandemia. ¿Cómo se presenta? Como les decía, es generalmente una enfermedad que aunque es prolongada es leve. Empieza con fiebre, ganglios en el cuello o atrás de las orejas, luego aparecen las lesiones como manchas, esas manchas se llenan de líquidos, se hacen vesículas, luego se llenan de pus, finalmente se les hace una depresión central o ombligo, se dice que se umbilican, se hace una costra y se desprende de la costra. Todo ese proceso puede tomar hasta cuatro semanas, entre dos a cuatro semanas, pero hasta donde sabemos es una enfermedad en su gran mayoría leve, de diagnóstico generalmente clínico. ¿Cómo se contagia? Bueno, tradicionalmente es una enfermedad que se contagiaba de los roedores a través de ya sea manipulaciones, de destazar roedores para comer su carne, en la parte, como decía, central y occidental de África, pero sobre todo en las zonas rurales. ¿Qué es lo nuevo que está ocurriendo ahora? Ahora sabemos que esto está transmitiéndose de persona a persona, sobre todo por contacto prolongado, piel a piel, como ocurre en relaciones sexuales. Sobre todo se ha descrito en relaciones de hombre que tiene sexo con hombres, pero no exclusivamente es una enfermedad de homosexuales. No vayamos a cometer el mismo error que se cometió cuando empezaba el VIH, SIDA, que se llegó a clasificar como una enfermedad de homosexuales. No, es un contacto prolongado de piel a piel, pero se supone que también se puede transmitir como la viruela ancestral a través del aire, sobre todo en una relación cercana o en contacto estrecho, cercano, por ejemplo, con ropas del enfermo en contacto por horas, digamos, con esas ropas. Lo nuevo ahora es que esto se está pasando de ser una enfermedad rural que venía de los roedores en el África a ser una enfermedad de transmisión urbana que ya se había descrito en Nigeria a partir de 2017, como esto ya se había empezado a transmitir de persona en persona y más que en regiones rurales, ya en ciudades. Es lo que está ocurriendo ahora fuera del África. Esto se está transmitiendo sobre todo de persona a persona en las ciudades. ¿Cómo lo diagnosticamos clínicamente? Digamos que cuando hay muchos casos es muy sencillo porque ya empiezas a identificar la enfermedad. Las manchas que se convierten en vesículas, luego pústulas, luego se umbilican y luego se les llena una costra y se cae la costra. Bueno, pues el diagnóstico es muy sencillo cuando ya hay muchos casos, pero cuando no y sobre todo cuando está ocurriendo el fenómeno que vemos ahora, que puede haber regiones localizadas a diferencia de la de la viruela tradicionalmente, que es una enfermedad que suele empezar en el tronco, en la cara y de ahí se disemina, se dice que es centrífuga. Ahora hay casos en donde solamente se presentan lesiones localizadas, por ejemplo, alrededor de los genitales y entonces se puede confundir con herpes o con varicela, por ejemplo. Y ahora necesitamos medios de diagnóstico de laboratorio, por ejemplo, una prueba de PCR que nos dice que está el virus de la viruela, eso más la clínica, pues podemos confirmar, digamos, los diagnósticos. Aunque para fines de salud pública también suele hacerse cosas como secuenciar el genoma para estar seguros de que es viruela del mono. En buena parte del mundo existen las capacidades para hacer eso a través de los laboratorios de salud pública. En México tenemos el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica que tiene las capacidades y seguramente iremos sabiendo cuál es el desarrollo de los casos de acuerdo a cómo vayan ocurriendo. Hasta ahora sabemos, por ejemplo, que en México hay nueve casos, pero no todos tienen la misma importancia. ¿Cuáles son los más importantes? Los que no son importados. Digamos que si viene un paciente de Nueva York o de España donde hay casos y desarrolla aquí la enfermedad pero venía en incubación. ¿Por qué? Generalmente la incubación es entre cinco y veinte días después del contacto para que se desarrollen las lesiones. Alguien lo pudo haber adquirido en otro país. Aquí se manifestó pero no significa que hay una transmisión local. Sin embargo, sabemos que en México al menos uno o dos de los casos, por la información que yo tengo, no tenían contacto con un caso en el extranjero. Se adquirieron y no se supo cómo. ¿Eso qué quiere decir? Que casi seguramente hay transmisión local y esa vale más. Una transmisión local, un solo caso que se confirme de transmisión local, se considera ya que hay un brote y que hay circulación casi seguramente, no de este momento, sino de algunas semanas y probablemente hasta de años anteriores. Entonces, el diagnóstico es importante en la clínica y los laboratorios de salud pública, al menos, mientras haya pocos casos que nos permitan confirmarlo. El pronóstico es muy bueno. Actualmente no sabemos, por ejemplo, que haya un solo caso de muerte de casos que se hayan adquirido fuera del África. En el África todavía se estima una mortalidad de alrededor de entre 1 y 3 por ciento y probablemente tiene que ver con el pobre acceso a los servicios de salud. La enfermedad, como decía, es generalmente leve, se limita entre dos y cuatro semanas. Es un proceso y generalmente no va a ser un problema grave de salud. Ahora, hay manera de tratarlo. Hay antivirales, hay al menos dos antivirales, que es el tecovirimat y el brincidofovir, pero no los tenemos disponibles en la mayor parte de los países y generalmente solamente damos sintomáticos. Dan sintomáticos, a mí todavía no me toca ver ningún caso aquí en la región donde trabajo. Y generalmente se va a autolimitar o se va a curar la enfermedad solita. Esto es muy importante. ¿Ya es una pandemia? ¿Cuál es la definición de pandemia? Uno de las primeras, de los primeros, digamos, requisitos para decir que es una pandemia, es que la enfermedad se encuentre fuera de sus causas normales, o sea, que tenga una mayor incidencia de lo habitual. Pues sí, ya. Está en países donde nunca había estado, está presentándose en un número de casos que se desconocía y otro de los requisitos es que se encuentre en distintas regiones geográficas. Pues ya sabemos que está en el África, en distintas regiones geográficas del África. Está en Europa, está en América, hay casos en el Asia. Entonces hay otros requisitos ya también para decir que es una pandemia. Y sin embargo, de acuerdo con el reglamento sanitario internacional, la Organización Mundial de la Salud determina si eso ya es una pandemia que tenga una preocupación de salud internacional. Se llama un problema de salud de preocupación internacional antes de decir ya es una pandemia. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud todavía no tiene ese requisito porque falta otro requisito que sea un problema serio de preocupación que pueda dañar seriamente los servicios de salud, la movilidad, la economía y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud todavía no hay eso. Hay que, alguien podrá estar de acuerdo, no podrá estar de acuerdo, pero todavía no tiene ese requisito y debemos tomar las cosas con ecuanimidad, con calma. ¿Hay vacunas? Sí hay vacunas. De hecho, los que nacimos antes de 1972 tenemos una vacuna, tenemos alguna ventaja, algún día tenía que tener ventaja tener sus años, pero hay nuevas vacunas de segunda y tercera generación. La que teníamos los nacidos antes de 1972 tenía algunos riesgos, pues era un virus que se reproducía. Hay vacunas de segunda generación, inclusive vacunas específicas contra viruela del mono, donde el virus ya no se reproduce y es más seguro. Y sin embargo, en este momento todavía no sería indicado aplicarla masivamente. En algunos países como Estados Unidos se está poniendo a grupos de alto riesgo, por ejemplo, personal de salud que tenga mucho contacto con enfermos. Alguien ha sugerido empezarlo a poner, por ejemplo, en varones, en regiones donde hay alta incidencia, van varones que se identifican como personas que tienen relaciones con otros varones. Pero aquí y ahora todavía la vacunación no se considera como una necesidad para detener esto. Ahora debe apostarse más bien por medidas de información, de salud pública, decirle a la gente, evite los tumultos entre las personas, evite relaciones con personas desconocidas. Si las tiene, hágalas con precaución. Ventilen los espacios cerrados. Esto se puede transmitir con el aire. Fíjense, muchas de las cosas de COVID nos pueden servir también para esto. Evitar los tumultos, usar cubrebocas en interiores, ventilar los espacios cerrados. Y en conclusión, hay que tomar las cosas con ecuanimidad, con calma. No se pueden minimizar. Pero también hay que decir que todavía no es un problema grave de salud internacional. ¿Que lo puede ser? Sí. Pero aquí mismo y ahora, por ejemplo, en México tenemos otros problemas. No voy a mencionar los otros, pero solamente me gustaría mencionar, por ejemplo, la sífilis que ha renacido o es una enfermedad re-emergente, donde seguramente en este momento en México tenemos centenas de casos de una enfermedad que puede ser sustancialmente de mayor repercusión que esta otra. No quiero minimizarlo ni mucho menos. Puede ser que esto crezca y en cuyo caso vamos a tener que ir inclusive probablemente a otra etapa que pudiera inclusive ser la vacunación. Pero no es el momento. En este momento tomemos las cosas con calma. Hay que decir que necesita atención. Necesitamos estar informándonos de las autoridades de salud locales y de la Organización Mundial de la Salud para saber qué otras acciones vamos a tomar. Gracias por su atención.